hola amigos sean bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por suscribirse por apoyarme compartiendo los vídeos también por no olvidar dejar su like el día de hoy vamos a hacer este vamos a continuar con la receta de los panes gigantes vamos a hacer unos roles este con canela unos roles de canela gigantes nos van a salir tres piezas de medio kilo de harina recuerden ahorita estamos con esta temática de las recetas de panes muy grandes exageradamente grandes para que ustedes lo intenten hacer en sus casas ya que he visto que les ha gustado gustando este tipo de vídeos entonces vamos a seguir subiendo un poquito más de este tipo de vídeos bueno vamos a empezar aquí tengo medio kilo de harina de fuerza recuerden la harina de fuerza la que mayor cantidad de proteína tiene por porción eso ya lo hemos dejado claro en cada uno de los vídeos debe de estar entre 11 a 14 gramos para que sea una buena harina de fuerza entonces vamos a empezar vamos a hacer una una presa aquí y vamos a agregar nuestra agua el agua es poquita lleva aproximadamente 200 mililitros de agua o de leche ya depende que le quieran agregar yo le voy a agregar agua vamos a agregar poca agua porque no queremos este no queremos aguadar nuestra masa entonces vamos a agregar nuestra agua vamos a agregar nuestra levadura 10 gramos de levadura seca lavamos la cual vamos a diluir con el agua y ya aquí ya podemos empezar a agregar todos los ingredientes que va a llevar este rol vamos a agregarle 150 gramos de azúcar y lo vamos a mezclar hasta que sintamos que nuestra azúcar ya se diluyó completamente este vamos a agregarle dos huevos también aquí vean al centro de nuestra presa los huevitos vamos a agregarle 100 gramos de manteca de cerdo yo voy a ocupar manteca de cerdo pero si ustedes gustan pueden ocupar margarina mantequilla o la grasa que sea de sus preferencias la que ustedes gusten bueno también vamos a agregarle aquí una tapita de vainilla esencia de vainilla yo ocupo de esta que es color caramelo pero si ustedes quieren ocupar este vainilla transparente también y por último pero no menos importante nuestra sal que son 5 gramos de sal para que nos sirve la sal para dar un contraste en los panes un contraste entre dulce y salado para eso nos va a servir entonces vamos a ocupar todos estos ingredientes y los vamos a mezclar aquí también podemos agregar un poco de canela molina si ustedes gustan pero yo se lo voy a agregar en dentro de lo que viene siendo el pan entonces no 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 es necesario vamos a a seguir mezclando y ya que no sintamos grumos de azúcar podemos ir metiendo toda nuestra harina poco a poco del exterior de nuestra presa hasta que tengamos una masa bastante consistente en la cual podamos este empezar a golpetear o hacer nuestro método de amasado como si estuviésemos lavando ropa o este como si estuviésemos simulando lo que es el trabajo de la este de la batidora de la amasadora así vean vamos a mezclar de esta manera simulando como si estuviésemos lavando ropa y ya después este vamos a ir golpeteando de esta otra manera así vean golpeteamos hasta que sintamos que nuestra masa ya tiene la suficiente resistencia para para este para hacer el siguiente proceso es un proceso muy fácil vean si se dieron cuenta aquí solo con la fuerza de nuestra mano se va empezando a trabajar esta esta masita para hacer estos roles y aquí le vamos a dar aproximadamente unos 15 minutos haciendo este proceso recuerden que mientras más sea la cantidad de proteína de sus harinas pues mucho más fácil va a ser el proceso de amasado entonces hay que procurar manejar una buena harina y así vean haciendo este proceso me voy a quedar por unos 15 minutos hasta que tengamos una masa bastante resistente y ya regresamos para hacer lo que es el siguiente proceso de estos riquísimos roles de canela gigantes vámonos vean después de 15 minutos de estar haciendo este proceso de simular lo que es la batidora golpea golpeamos la masa así vean este vamos a empezar a notar resistencia nuestra masa también no se nos va a pegar tanto en la mesa de ese momento podemos dejar de de amasar porque la fermentación va a ser lo que viene siendo el resto del proceso de esta masa porque ahorita este solo hacemos un pequeño pre amasado esto lo hacemos cuando lo hacemos a mano recuerde cuando se hace a máquina pues obviamente la máquina le va a meter toda la fuerza a la masa y se va a trabajar mucho más rápido y vamos a observar el punto de ventana también mucho más rápido que haciéndolo a mano porque el proceso artesanal es así no es tan fácil como si lo hiciéramos a máquina entonces ahorita lo que vamos a hacer este es fermentación ya sea en una bolsa de nylon o en un recipiente tapado con tapa vean que aquí tengo ese recipiente al cual le voy a agregar un poquito de harina solo para que no se pegue mi masa y aquí lo vamos a poner mi masa para mis roles gigantes el proceso es el mismo para todas las masas que vayamos a hacer de pan dulce o de pan salado siempre vamos a trabajar el mismo proceso lo vamos a dejar fermentando bien 20 minutos que trabaje la levadura que suba el pan eso es lo que nosotros queremos para terminar de refinar lo que es el punto de ventana entonces vamos a dejarlo fermentando por 20 minutos esta masa y ahorita regresamos para ya empezar a hacer la forma de este riquísimo rol gigante de canela vamos amigos aquí tengo mi masa para hacer lo que son mis roles unos roles gigantes lo que haremos el día de hoy entonces yo lo dejo fermentando en el recipiente por unos 20 minutos de aquí voy a sacar cuatro piezas vamos a agregarle harina en la parte de arriba y harina en la parte de abajo para ayudarnos un poquito no hay que hacerlo tan tan largo lo que es el paño porque si no no vamos a poder darle la forma grande que nosotros queremos ya que tengamos así nuestra masa para el rol vamos a empezar a agregarle todos los ingredientes yo le agrego manjar un poquito de manjar vean así vamos a agregarle es muy sencillo hacer el rol muy sencillito vamos a agregarle el manjar y ya vamos a agregar también nuestra canela vean yo aquí tengo canela molida le agregamos toda nuestra canela así a la masa suficiente que nos quede con bastante sabor recuerden que son roles de canela entonces hay que agregarle suficiente canela y por último la azúcar aquí puede hacer azúcar mascabado o azúcar estándar azúcar normal también le vamos a agregar pasitas ya si ustedes gustan le pueden agregar este coco rallado inclusive le pueden agregar chispas de chocolate yo le voy a agregar un poco de pasitas así al centro de lo que viene siendo la el lo que es el rol entonces vamos a enrollar ya el proceso es muy sencillo vamos enrollando todos y cada uno de ellos así y de aquí voy a sacar nada más cuatro piecitas entonces me va a quedar bastante grande lo que es nuestro rol pero ahorita les voy a enseñar a darle cuerpo vean de aquí vamos a dividir vamos a dividirlo en cuatro así tenemos nuestros roles ahorita voy a enseñarles a darles a darle cuerpo para que nos quede de forma de rol pero se lo vamos a hacer en la charola vean ya traje una charola engrasada ahorita lo que vamos a hacer es acomodar estos roles vamos a ayudarlo con un poquito de harina y lo vamos a ir abriendo de esta manera así vamos a ir abriendo y ya lo vamos a ir colocando en nuestra charola así lo vamos a hacer con todos un poquito de harina y ya lo levantamos y lo vamos abriendo y lo vamos despegando un poco para que podamos este darle la forma de lo que viene siendo el pan así vamos a hacer con todas nuestras piezas vamos a agregar un poquito de harina porque este tiene la crema la crema lo hace un poco pegajosito entonces lo vamos a ir haciendo así con todas nuestras piezas no necesariamente tiene que quedar tan tan estético ahorita con la fermentación va a terminar de subir así vean le vamos a ir dando la forma y lo vamos a acomodar en la charola pues ahí quedó listo nuestro pan ya ahorita lo único que tenemos que hacer es la fermentación lo vamos a llevar a fermentación de todos modos ahorita les muestro una toma mucho más cercana de estos panes vean ya me acerqué así es como le vamos a hacer este porque es un pan bastante grande entonces nos va a costar darle la forma en lo que es el rollo pero ya le damos la forma acá de un roll vean y nos queda bien bonito ahorita lo único que vamos a hacer es hacerlo fermentar y regresamos para mostrarles el siguiente proceso de este riquísimo pan bueno amigos ahí quedó listo nuestro roll lo vamos a llevar a fermentación por un tiempo de unos 40 hasta 60 minutos este debe de ser en un lugar encerrado donde no le pegue directamente el aire si no nos va a fermentar de manera adecuada y lo podemos meter en nuestro horno con la puerta cerrada o le podemos poner un elito en la parte de arriba ya saben si son nuevos aquí en el canal pues apóyeme compartiendo el vídeo y no olviden dejar su like llevo a fermentación mis roles y regresamos para mostrarles el siguiente proceso vámonos vean amigos así quedaron nuestros roles crecieron bastantes yo no los dejo subir tanto para que me queden este con bastante sabor y la amiga no quede tan suave vean el tamaño de este pan y ahorita lo único que hacemos es barnizarlo con huevito y este y agua o huevito con leche y es lo único que vamos a hacer ya tenemos listo nuestro horno para llevarlo a hornear y ahorita les mostramos el resultado final de este riquísimo pan pues bueno amigos ahí quedaron listos nuestros roles los vamos a hornear a una temperatura de 150 grados de 10 a 15 minutos temperatura bajita para que no vayan a salir crudos de la parte de en medio recuerden si son nuevos aquí en el canal pues apóyeme compartiendo el vídeo y no olviden dejar su like en la descripción les dejo una nueva página de facebook que tenemos por ahí que acabamos de crear y también la receta de estos riquísimos roles por si lo quieren hacer ya sea en sus casas o en sus panaderías bueno amigos horneamos nuestros roles y regresamos en unos 15 minutos de que ya estén listos vámonos vean nada más amigos aquí tenemos listos nuestros roles cuatro piecitas me salieron de medio kilo son bastante grandes vean nada más de qué tamaño nos queda este rol vean cómo se queda este delante de mi mano yo no lo dejo que crezca más porque porque me gusta que me quede compacto lo que es la miga y no que me quede tan suavecita este tan migajosa porque lo hacemos así porque recuerden que la levadura su trabajo su función es ir alimentándose del azúcar y nos va a ir dejando un pan más simple mientras más suba mientras más fermente nos va a quedar un pan más simple por eso me gusta que quede compactito para que podamos degustar todo lo que tiene este riquísimo pan vean nada más les voy a partir para que vean la amiga cómo nos queda vean cómo queda lo que es el azúcar que nosotros le agregamos también nos queda así como una mielita nos queda bien jugoso este pan y las pasas también vean y la crema pastelera que nosotros le agregamos le da bastante sabor este es otra manera de cómo hacer los roles yo los hago así le pongo un poco de crema pastelera de la que viene en manga y este y ya se lo voy poniendo en medio y ya lo este nos queda mucho más jugoso mucho más rico porque le da más sabor vean cómo queda de la parte de abajo bien doradito y bien doradito de la parte de arriba por el brillo que nosotros le ponemos con lo que viene siendo este huevito aquí pueden ser tres opciones le pueden aplicar puro huevo también le pueden aplicar este huevito con leche o huevito con agua como ustedes gusten pues ahí está unos roles gigantes muy fáciles muy sencillitos de hacer para que ustedes lo intenten hacer en sus casas espero les haya gustado este vídeo amigos nos vemos en el próximo bueno amigos llegamos al final del vídeo espero les haya gustado ya saben si son nuevos aquí en el canal pues apóyenme compartiendo los vídeos y no olviden dejar su like recuerden que en la descripción del vídeo siempre les dejo mi página de facebook tenemos una nueva página de facebook se las voy a estar dejando en la descripción del vídeo ya no se llama el panadero con el pan se llama la panadería de michel se los voy a estar dejando en la descripción para que me vayan a seguir y también ahí vamos a estar subiendo diferente contenido del que subimos aquí en el canal de youtube pues bueno amigos aquí está un riquísimo rol de canela gigante vean nada más que tamaño tiene espero les haya gustado el vídeo no se olviden ese es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo vídeo bye